Y la intención es con nuestro marco jurídico para ofrecer nuevos trámites y servicios, como se mencionaba la firma electrónica. ¿Alguna recomendación? Bueno, hacerle caso a los comentarios y a los son de sugerencias en el pacto de dar el seguimiento. Replicar experiencias exitosas que comentaba a un caso de transferencia de conocimiento. A la medición propia del portal, que es el segundo tema que vamos a abarcar al momento. El uso de un concepto editorial para aprobar la comunicación de contenido. Gracias.